¡Venga! Una obra de arte Eso sí, eso sí Que no todos los paladares van a poder disfrutar de él ¿Por qué lo digo? Bueno, lo primero darle la enhorabuena a todos los que posean una Xbox One Y bueno, un PC con Windows 10 para disfrutar de este maravilloso juego Para mí, hasta ahora, el videojuego del año de la Xbox One Y uno de los videojuegos del año, ¿eh? Precioso, precioso ¿Por qué digo lo de los paladares? Muy sencillo, porque hay un videojuego que recoge toda la esencia, todo el alma De un videojuego difícil de la época de 16 bits Incluso de los salones arcade Lamentablemente, hoy en día se nos ha adoctrinado Una especie de idiotización de los videojuegos En donde se premia al que juega mal Al que no tiene una jugabilidad Al que no tiene una experiencia de juego realmente intensa A un mal jugador del videojuego en definitiva Esto no, esto no es así O sea, esto es para los jugadores clásicos Los que tuvisteis una Super Nintendo Los que tuvisteis una Mega Drive Los que jugasteis los salones recreativos Los que os van los retos Realmente los desafíos El videojuego bastante más difícil de lo que me esperaba Y aquí encuentro un paralelismo Muy directo con el Ori and the Blind Forest Son videojuegos que te enamoras de ellos a primera vista Algo te dice que van a ser buenos Sí o sí Más que buenos Van a ser geniales No sé si sabes por qué Bueno, un poco Sí, el diseño artístico No, pero no te dice absolutamente nada más del juego Pero por algún motivo Extraño motivo Mágico motivo El videojuego es redondo Como sucedió con el Ori and the Blind Forest También ocurre con el Capgep Así que, compra obligada 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 Para todo el mundo que le gustase Los videojuegos de aquella época Para todo el mundo que le haya encantado El Ori and the Blind Forest Ya sabéis como es este videojuego, ¿no? O sea, pegar tiritos avanzando Como si fuese un plataforma Y luego se centra sobre todo En los retos, en los desafíos Contra los boss Los jefes finales de cada pantalla En ese sentido este videojuego Me ha recordado muchísimo a Treasure La mítica compañía Que realizó primero videojuegos Para la Sega Mega Drive Luego llevaba adelante para otros Como el Dynamite Headdy Alien Soldier También el Mischief Makers También, bueno Ha realizado un mogollón de videojuegos Y eso siempre tenía esa esencia De centrarse en los jefes finales Y a ver cómo te los pasas Cúrratelo Porque el videojuego va a ser Un verdadero desafío Bueno, señores Os voy a mostrar el gameplay Que he realizado Tranquilo A ver, vosotros ya me decís Si se me da bien o no No llevo mucho del juego No llevo mucho del juego También soy un novato más Un novato más Pero bueno Me lo comparáis con aquel gameplay De aquel señor que llevaba 16 años de experiencia Dios mío En un periódico muy, muy prestigioso De Estados Unidos Bueno, a ver cómo se me da Y así ya os fijáis a la perfección Cómo es el Cuphead Adelante Bueno, señores Lo primero de todo Os parecerá cursi Yo cuando oí esto Y cuando vi esta pantalla de presentación De verdad Me dieron ganas de llorar O sea Maravilloso Se queda corto Al meterte En la magia De una sala de cine De los años 30 Ese sonido De verdad La banda sonora Es increíble Todo es increíble La espera Ha merecido la pena Increíble videojuego Bueno Partimos de nuestra casita De la casita de la abuela En donde hemos realizado El tutorial Y ya podéis ver Toda esa suciedad De las pantallas De aquella época Lo bien que lo refleja Aquí estamos dentro De la película Es como si fuese Un cuadro en movimiento Porque realmente Es maravilloso Aquí hay diversos personajes Con los que podemos interactuar Que nos dirán Una serie de cosas Y aquí está La primera pantalla Que es la que nosotros Hemos visto continuamente En los Bueno En los diferentes Tutoriales Los diferentes gameplays Aquel gameplay ¿Verdad? De aquel experto Que llevaba 16 años En la industria Que yo ya es que me he comprado Este arma especial Que es teledirigida Como estáis viendo Y vosotros diréis Bueno Pues es que eso Te lo va a hacer más sencilla Oye Pues para eso La hay pagado Yepa Bueno Así La florecita Tal Diferentes opciones Vamos Salta seta Pero es maravilloso Fijaos el fondo Los diferentes planos De scroll Esto es de color rosa Puede hacer el doble salto Efectivamente Aquí hacemos la especial Por ejemplo Vale Fenómeno A ver Por ejemplo Yo no sabía Que en este item Se podía hacer el doble salto Pues ya lo sé No es fácil Como lo digo Vamos Ya tenemos la monedita A ver Porque Esa moneda Solo se podía coger Haciendo el doble salto Bueno Aquí esto No lo pasamos así Lo azul revive Como podéis ver No son pocos Los elementos Que hay en pantalla Pero todo eso Hecho Muy muy bonito La música maravillosa Deja Florecilla Deja de darle A la maquinita Así es posible Hombre Con seguida Está muerta Claro Lo malo De este disparo Es que es más flojo Que el disparo normal Pero bueno A mí me viene bien Uy Ahí con Con el pianillo Maravilloso Vamos Y ya Nos hemos pasado La primera pantalla El primer acto Maravilloso Bien Y aquí Siempre recibimos Una puntuación Es que Como suena Este juego Es increíble Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué me vais a dar? Una A Un sobresaliente Eso Todo hecho Con exquisito gusto Todo es Pero eso Todo el mundo No lo va a saber apreciar Todo el mundo No En primer lugar Porque a un videojuego Difícil Como vais a comprobar Enseguida Bueno Dándole a la Y Podemos elegir El arma Voy a poner El arma Normal Para que vosotros Veáis Como es el videojuego Normal O sea Jugado de manera Estándar Es tan difícil Que me pasé Que es el difícil De la patata Este videojuego Estaba pensado Originalmente Solo para jugar Contra Difíciles Finales Bueno Podemos dejar Dejar apretado El botón De disparo Ahí Podría haber Dado el doble salto Los elementos Rosas Se puede dar El doble salto Queriendo hacerlo Otra vez Me lo he comido Le estoy dando El doble salto ¿Cuál le van a dar Por saco A la serpiente Patatoide La canción Una vez más Maravillosa Pero si estás contento Toma Hombre Ya se va a poner A llorar Y nos van a caer Esas gotitas Que si nos dan Nos aniquilan Pues hay gotitas Rosas Pero ya no me arriesgo Porque estoy viendo Que no le estoy Haciendo bien Y ahora viene La tercera transformación Casi todos los difíciles Tienen varias transformaciones Aquí Pues bueno Cargarnos las zaraorias Que nos vienen así Ahora él Va a empezar A tirarme rayos Según donde me encuentre De la pantalla No es difícil Y eso Repetir Una y otra vez La mecánica Estas son zanahorias Teledirigidas Pero eso Lo hacemos así Ya nos lo hemos cargado Tírame Tírame Vamos Fenómeno Vamos así Tírame Tírame ¿Le puedo lanzar esto? Sí Pues toma otro Toma otro Uy Toma otro Joder Puedo lanzarte varios Bien Knockout Kao Todo maravilloso Las animaciones Le tenía muchas ganas Este videojuego Y no me Y no me ha defraudado Ni muchísimo menos Notable bajo ¿No? Sería Bueno Aquí un personajillo ¿Qué dices tío? ¿Cómo molas? Este difícil Todavía no me lo he logrado pasar El difícil de aquí Lo intentamos A ver si con vuestra ayuda Complicadete El mamoncete Bueno fijaos Fijaos todos los detalles De la pantalla Ah pero yo este Este yo lo jugaba con teledirigido Es una excusa Es una excusa ¿Verdad? Sí Bueno vamos Es que claro Con teledirigido A esta abajita Se la mata más fácilmente Bueno esto hay que saltarlo Simplemente Las patas le doy Sí bien Ya empezamos Fijaos Pues son diferentes mecánicas Pero todos los elementos Que hay en pantalla La música Es que por esto merecen la pena Los videojuegos Porque es que Es un nivel de calidad Tan sumamente alto Y es tan raro Verlo hoy en día Todo hecho tan artesanalmente Con tanto gusto Ya se va a tragar al otro Sí Esto lo he visto muchas veces Porque me han matado Muchas veces ¿Vale? Empieza la traga perra Que para accionarla Hay que darle a esa mano Efectivamente se pone rosa Con lo cual Doble salto Bien Ya viene la primera transformación Pero Qué bonita la música O sea Ahora mismo lo que está haciendo La batería Es genial La verdad que es genial Una de las mejores bandas sonoras Que he oído En los últimos años Me recuerda eso Da muchísimo A la calidad extrema De Lorient De Flying Forest Bueno esto Cada dos Vamos a hacerlo Nunca me lo he pasado ¿Eh? Que lo sepáis Lo voy a pasar con el Vale Ahora otra vez Eso va a ser Otra transformación Vamos a lanzarle ya esto ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Me lo he pasado por primera vez Con el disparo normal Es que el otro disparo El teledirigido Quita mucho menos vida Al parecer Oye lo he hecho bien Lo he hecho bien Se puede hacer mucho mejor ¿Verdad? Es eso Te exige mucho Parece que es sencillo Lo que estoy haciendo Pero este edificio Me ha matado Muchas veces Seguramente por la magia De estar realizando Este gameplay Pues estoy pudiendo hacerlo ¡Ay! La garganta me pica ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno Vamos a trabajar Por el recuadro este Aquí adentro Que había ¡Ah! ¡Pececillo! ¡Pececillo! ¿Qué estás pescando? ¡Qué bonitos son Todos los elementos de patria! De verdad Es que es para enamorarse Para recrearse Porque parece mentira Tener algo así Delante de ti ¿No? Maravilloso ¡Ah! Aquí me mataban continuamente No sé lo que hacer Los fantasmas ¡Ah! A lo mejor doble salto Porque son Porque son rosas Yo les disparaba Y no sucedía nada Y a esto ¡Ah! Vale Ya sé lo que hay que hacer También lo habéis pillado vosotros ¿No? Cuando llegan los fantasmas A la urna Es cuando me matan Vale Entonces tengo que cargármelo No puedo cargármelo de disparo Fijaos Lo atraviesa Tengo que hacer El doble salto Continuamente ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chula que está la música! Es que es increíble La música Ya lo sabéis La banda sonora Es el alma Del videojuego ¡No! Me están llegando los dos A la... ¡Misma vez! ¡Joder! Es fallado con los saltos De una manera muy estúpida Volvamos a intentarlo Es así Es así Es difícil Vamos Hay que deshacerse De los fantasmas Lo antes posible Para que... Porque se van a ir acumulando En pantalla Ya me conozco yo Esta clase de juegos Sí Hay que atacar al enemigo Y no... Esperarlo Porque si no Se llena todo De... De gente Como acaba de ocurrir Que han salido dos fantasmas A la misma vez Por extremos De la pantalla Acaba de suceder De nuevo Pero hace gracia Las dos clases de fantasmas Que hay La cara Mira El gachón de ese lado El que pone la cara esa Un gachón Claro Que te asusto El otro día Ese va más rápido El abuelo yo El abuelillo con el sombrero Tiene más mala leche Bueno va más rápido Oye ¿Cuántos fantasmas van a aparecer? Señor de la urna Salga usted Bien Lo hemos conseguido A ver que sale de la urna Oh Hombre No tienes por qué agradecerlo Esto es una alegría Esto es una gozada Esto es calidad de vida Como digo yo Esto es calidad de vida Jugar a este videojuego Es calidad de vida Vamos con otra pantallita Esta ya también me la pasé Difícil Qué maravilla Parece que estamos En la película de Bambi Dios mío Es calidad de dibujo Bueno ya empezamos Doy por hecho Que a esos rosas Puedo dar el doble salto Parece Parece el pájaro carpintero Los dibujitos Casi me acorraran las bolitas No sale ahora el pájaro carpintero Si No Le he ido a dar el doble salto Justo cuando se ha ido Vamos a hacer Vámonos corriendo Vámonos de piso Esto es su arte Me cago en la más serena Vamos Vamos rápido No podemos caer Fenómeno Las abejas estas Dan mucho por saco O los insectos Esto es lo que sea Las musiquillas se las traen La musiquilla ideal Para un videojuego difícil Lo garantizo Que cara tiene ese tronco De mala leche Los árboles Yo me los imagino Con cara más agradable La musiquilla Es que es genial O sea Es maravilloso Me cago en el bicho Me cago en el bicho Ahí estamos Fenómeno Ya hemos salido al final del árbol La dificultad no ha terminado precisamente Lo habéis podido adivinar Por esa batería Esos platillos Que ahora están sonando La madre que me parió Perdona mamá Que es que ve los videos Mi madre Y lee todos los comentarios Que siempre lo digo Bueno Las hojas estas Lo típico De la época de 16B Si se rompe Esa moneda Me hubiese atrevido Si me hubiese quedado más vida Esto lo estoy haciendo Porque ahora viene El mierda este Vamos Se acaba de cargar A la primera hoja Se acaba de cargar A la segunda Se acaba de cargar A la tercera Y no he saltado ¿Por qué no he saltado? Fijaos lo que me quedaba Para llegar al final Bueno Esta es otra cosa De la época de 16B De los videojuegos difíciles Verás por donde empiezo Cuando me han matado Por el principio De la pantalla ¡Viva! Un parque de atracciones Un parque de atracciones Bueno señores ¿Qué nos deparará Este parque de atracciones? Madre mía Qué maravilla Aquí también ¿Verdad? Aquí también se puede jugar Aquí también se podrá jugar Digo yo Efectivamente Bueno en fin Esto ya lo descubriré Yo solito Lo disfrutaré yo solito Pero Esto es una maravilla De videojuego Ha merecido la pena Los años de espera Lo que se ha hecho esperar El Cuphead Pero es Un nivel tan sumamente alto Enhorabuena una vez más A todos los jugadores De Xbox One Y de Windows 10 Maravillosa Obra maestra Y para mí Y para mí desde ya Uno de los grandes Grandes juegos De este año 2017 Que lo paséis Muy muy bien Con los videojuegos Lo mismo que yo estoy disfrutando El Cuphead Absoluta maravilla De 10 Pero eso No está hecho para todo el mundo Solo está hecho para la gente Que tenga un mínimo de habilidad Con el mando Si vosotros creéis Que no sois lo suficiente Buente bueno Pues seguid jugando Pues que se yo A unos cuantos juegos Que me conozco De la actualidad Que están hechos para bobos Para que la gente Se los pueda pasar Sin que le maten una vida Y así Este no es vuestro videojuego Así que Dejádselo A los que saben De esto A vosotros Esto sí es para vosotros Jugadores Esto Sí es para vosotros Jugadores Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!